bueno qué tal buenas noches estamos buscando como decía hoy lograr el mujer sonido de manera híbrida no estuvimos probando un pre moffett totalmente moffett hoy ahora vamos probando un pre audiófilo de nakamichi bueno con toroidal dentro bueno un sistema muy rápido la verdad bueno ya tuve muchas experiencias con nakamichi tuve todos los modelos el system one el 7 todo y todos los modelos de nakamichi así que tengo bastante experiencia y los que más me gustan son los chicos los más sencillos no me gustan los equipos muy complicados con mucho circuito por eso elegí este estamos haciendo una prueba con potencias valvulares mono transformador del corke costen espectaculares buenísimos excelentes compiten a nivel mundial contra cualquier cosa y los paso por arriba vamos a escuchar un poquito de música de la buena estamos tratando de un sonido natural el ancho total de la banda el agudo la parte medio alta cosas que se logra con los equipos audiófilos por eso voy a empezar a machear pre amplificadores audiófilos lo que se llama javier más moderno de mucha velocidad con buena descripción sonora cosa que le gustan mucho los audiófilos en los equipos modernos y voy a machearlo con potencias valvulares para tener el encanto del sonido también con cuerpo el sonido vintage son transformadores de los 60 entonces bueno vamos a pasar a seguir probando esto así que van a ser las pruebas que vamos a tener esta semana potencias valvular con pre a transistor en su mayoría audiófilos porque son los pre que me quedé por ejemplo me quedé este yamaha acá lo tienen bueno un yamaha grosso de la serie 2000 centennial me quedé hoy probamos los moffet nakamichi tengo un pre de fed también con fed tengo varios pre para probar un film muy audiófilos un film gradeado tenemos también en clase A el famoso taedra vamos a pasar a probar varias varias pruebas vamos a tener varias pruebas con pre amplificadores audiófilos con muy buen detalle muy buena velocidad compensado con lo que le falta a Cayenne que es la gordura en el medio la gama media más suave las voces más naturales más naturalidad porque llegué a la conclusión que el Cayenne también tiene lo bueno y el otro día escuchándonos de Dante y bueno traté de tener una memoria auditiva de ver que le faltaba en esa audición que tuvimos en lo de Dante que estaba faltando y que hay que agregarle a la excelsa calidad que tenía la gama media alta que tenía él y cómo compensar la gama media baja bueno vamos a seguir probando tuve la posibilidad porque tuvimos la posibilidad de probarlo con su gran calidad de equipamiento sobre todo sus bobinas móviles vamos a seguir escuchando me quedó el registro auditivo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos probando, estamos compensando lo que se llama registro, en la parte medio alta compensando con la medio baja, lo más difícil de lograr. Bueno, les recomiendo este libro del ingeniero Rueda, un ingeniero argentino, un fenómeno. Ya he trabajado muchísimo con parlantes, a mi siempre me gusta recomendarlos, acá tienen todas las mediciones, todo tipo de construcción de gabinetes, metiendo en los planos, libro del ingeniero Rueda, se recomienda a la gente que está mucho con los pantallas y gabinetes acústicos, para la gente que está con los parlantes, que me gusta mucho con la mina. Por esta parte, quiero escuchar el detalle. Quiero escuchar bien el detalle. El offre está agredeado todo con dispositores. Wester Electric. No creo que eso se lo había contado. Bueno, tratando de compensar un sonido híbrido para tener el registro sonoro de la parte medio alta perfecta y la medio baja también, que quede equilibrado sobre todo. Cosas del Hayen, vamos a empezar a usar moderno, o sea, la parte medio alta que lo vamos a lograr con Twitter, con buena capacitancia, de muy buena calidad, con Twitter buenos, bueno. Tratando de lograr cosas que se logran con componentes de mucha calidad, para que no nos falte nada. Es una eterna guerra, ¿no? Los del Hayen Extremo, se llama Hayen Extremo, que aman el detalle al extremo, al máximo, critican al del Hayen. Del audio vintage, ¿no? Que no, que te falta, en el registro sonoro están faltando cosas, falta información. Es una crítica muy común que se hace a la gente que le gusta el audio vintage. Y la persona del audio vintage le dice, bueno, vos tenés registro sonoro alto. El registro sonoro es total, ¿no? Lógico, la información es total. No se le llama solamente información a la parte medio alta. Se le llama información a todo el registro sonoro, en realidad. Si nos está faltando la parte media baja, y no es buena, es metálica, no tiene sentido. Por eso mucha gente que escucha a Hayen se está perdiendo un montón de cosas. Sobre todo la gama medio baja, ¿no? Entonces yo quiero enseñarles a compensar eso. Por ejemplo, con potencias en clase A, en este caso está que estamos probando. Y bueno. Y preamplificación a transistor o FED. O FED. Bueno, estamos probando música difícil, ¿no? Vamos a pasar a probar otra música. También. Que no es fácil de reproducir, pero... Hoy estuvimos escuchando un disco de Vangelis. Con un pre-con-muffet. Esta semana vamos a hacer muchas pruebas extremas, ¿no? Porque lo bueno es lo difícil, ¿no? No lo fácil, ¿no? Si nosotros ponemos todas las cosas que nos van a dar un sonido espectacular, tampoco nos va... Como en el caso de las bobinas móviles, que yo tengo también. Y bueno. Vamos a hacer pruebas de todo tipo, ¿no? El tema es tratar de lograr... Un sonido muy detallado. Y con mucho cuerpo, ¿no? No sé, no, no, no. Pugas un poquito más agresivas... El tema es la cadena, como le digo así. La ganancia es muy importante también del planificador, ¿no? La ganancia es muy importante también del planificador, ¿no? Estamos con un disco de Vangelis que es el viral que es lo que estuvimos escuchando. Ahora lo vamos a grabar en otra... En otra... Vamos a hacer otra grabación. Mucha gente me pide este tema. Bueno, vamos a seguir.